Buenos días, gente. Hoy me voy de viaje a la zona de España más mágica que conozco y os quiero llevar conmigo. Así que, ¡vámonos! El volar siempre es mucho estrés. Siempre creo que voy a llegar tarde porque ya he perdido algún vuelo. Prefiero viajar en tren. Bueno, todavía no sabéis a dónde voy, así que si queréis saberlo me tenéis que acompañar. ¡Vámonos! 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 Hoy ya he llegado. Estaba haciendo un to-stop y me ha recogido esta chica. ¡He perdido mi pañuelo! ¡He perdido mi pañuelo! ¡He perdido mi pañuelo! No, pero es que he perdido, el otro día perdí una bufanda y en Canadá perdí mi otro pañuelo, esto es una puta mierda. Es que les tengo un cariño que no veas. Como muchos habréis notado estoy en Galicia. Galicia, Calidades. Calidades. ¡Apusten! ¡Bueno! Luego le mete algún efecto especial que te crees. Es que no lo visualizas como yo. ¿Esto aguantará mi peso? Hay una pegatina ahí que pone no tan guay. ¿No tan guay? A ver, dame que... ¡Claro que aguanta pues! ¿Seguro? Que está oxidado, eh. ¿Que dices que cuando hay peso esto es mierda? Esa directamente lo duro, no mi eso. ¿Esto que era, Almu? Esto era donde dormían los militares. ¿En la guerra civil, no? Sí. Bueno, ahí llegaba la metralleta, trrrr... ¿Sigues para eso? ¡ territor tenemos un problema! por qué no yo estoy aquí por si acaso vino la ráfaga de ahí y lo tiró aquí no se te ve la cara así sí no me jorobes que la obra puede coger en brazos y la pones arriba y ya está esto de menos mi pañuelo no sé qué hacer sin mi pañuelo pero necesito un pañuelo porque me siento desnudo sin él hemos pasado muy buenos momentos y gente hay gente que pensará que es una tontería pero es que no entienden la relación que puedes tener con un pañuelo los momentos que ha vivido bueno pues estoy en galicia porque he venido a ver a mi amiga algo que su cumpleaños así que este vídeo es un poco diferente a lo que suelo hacer lo que pasa es el primero no 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 me decís lo que me estaba pasando me decís lo que me estaba pasando me decís lo que me estaba pasando bueno chicos pues hasta aquí ha sido el día de hoy me ha gustado hacer algo diferente mostraros algo diferente la verdad es que me encanta este lugar hace años que vengo por aquí mañana os voy a seguir mostrando Galicia porque voy a ir a una fiesta medieval muy guapa y si queréis podéis acompañarme un saludo y a cuidarse y Gracias por ver el video.